Este lunes siguieron las emociones del patinaje de carreras. Se puso en escena la prueba de los 500 metros ruta teniendo presencia Azuaya con Rodrigo Matute. Con lluvia como testiga de esta competencia, puso más trama para los competidores que buscaron un lugar en el podio. Rodrigo Matute de la Azuaya hizo pesar la localidad y cortó la buena racha de Jorge Bolaño Secarchi tras ganar esta prueba. Pues estaba duro, eran 500 metros ruta, una vuelta y media pues la lluvia nos complicó un poco, pero gracias a Dios tenía las ruedas preparadas, por si acaso una emergencia de estas y pues se dieron las cosas, gracias a Dios. Bueno, tener al frente un gran rival como J. Bolaños, ¿cuánto lo hizo especial esta final? Pues muy especial, pues en las anteriores pruebas de 500 metros de cabo, ahí cerca de él no me ha agotado, han sido pruebas muy reñidas pues y ahora ha sido la oportunidad de poder irme y coger la de oro. De su parte Bolaños destacó la fortaleza de los azuayos que dio paso a la obtención de esta presea, sin embargo mostró su complacencia por el nivel competitivo que muestran cada patinador. Bueno, creo que una prueba bastante complicada sobre todo por el factor clima, la lluvia alteró mucho lo que podía haber sido, pero bueno, esas son las reglas del juego, a veces ganas, a veces pierdes, no era lo que esperaba, pero sin duda alguna el corredor de la azuay hizo su buena carrera en cuanto a la pista de ruta, me ganó muy bien y contento, contento por ello. Bueno, ¿se sigue igual sumando medallas en lo personal? Sí, 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 iba invicto, iba con 7 de 7, ahora tengo 7 de oro y una de plata, creo que un balance bastante positivo para la temporada en la que me encuentro. Juan José Flores de la provincia del Guayas se quedó con la tercera plaza en esta prueba, destacando la alta competencia de los patinadores. Muy duro por la lluvia, no vine preparado con ruedas para lluvia, pero me hice con toda mi fuerza para sacar algo, hacer lo que podía. ¿Cuánto les dificulta la lluvia en poder cumplir el trazado y el objetivo que se han planeado para esta competencia? Uff, demarciado, de verdad tenía planeado para ganar esta prueba, el último año quedó segundo, y entrené para ganar la prueba, estaba corriendo bien tiempos, los tiempos para ganar. De esta manera llegó al final el patinaje que se escenificó en el polideportivo de Totoracocha. Andrés Campo Verde, Deporte B.